Y no te sientas mal Ni culpable de lo que pasó anoche Terminamos en el mismo lugar De la ropa yo te quité el broche Te volviste loca tirándome poses Bien loca y besando en boca Tu atoma lo besa la roca Pero mami cuando toca toca Mientras que te vayas Vamo' a pasarnos de la raya Hoy es día playita pero anoche de Maya Si, si, pero anoche de Maya Vamo' a beberlo hasta que olvide esto Dale mami después hacemos de esto Que me está por el sol mami te ves divina Pero te ves mejor si te me atrapa encima Vamo' a beberlo hasta que olvide esto Dale mami después hacemos de esto Que me está por el sol mami te ves divina Pero te ves mejor si te me atrapa encima Si tú quieres playita vale Mami dale Cuadra con Tatiana pa' que llegue con baile Yo te lo doy todo si me enseñas tú male Que tengo la guagua ya esperando en el ballet Es que tú bajas dulce con mucho desvama Prende el aire y sube las ventanas Tu amor la siento hasta como una cama Aunque me entiendo diga que me amas Dale miénteme dime que me amas Aunque pues yo no sepa nada de que el amor Aquí bajo el sol Quiero volverte lo va a hacer Maya Tú no fallas arribita más de una toalla Castigándote todo el día diablo y vimo' a la mía Pero dale tú confía' porque vamos a beberlo hasta que olvide esto Dale mami después hacemos de esto Que me está por el sol mami te ves divina Pero te ves mejor si te me atrapa encima Vamos a beberlo hasta que olvide esto Dale mami después hacemos de esto Que me está por el sol mami te ves divina Pero te ves mejor si te me atrapa encima En la playita hoy vamos a hacer más la de Y yo no sé qué rayos tú me hiciste Pues mira a ti los labios te mordiste Whoa, te juzgaste aunque digas que no Yo entendí tus indirectas y ya sé que estás puesta Tú y yo somos super compatibles date cuenta Solo una noche más adicional Y vas a querer regresar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.